La otra agenda, Ecomedios, lunes a viernes de once a doce. Tengo en mis manos todos los mensajes de los nuevos siglos que están por llegar. Vuelan mi mente y atraviesa el aire para que la gente se pueda enterar. Vamos a buscar un lugar que abriré el arco de todos los sueños donde sé que hoy podré descubrir toda esa magia que es cualquier mañana. La otra agenda, Ecomedios, lunes a viernes de once a doce. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa de hoy, recordando al dúo pastoral por aquel Alejandro de Michele, que hoy hace treinta y tres años nos dejaba en un accidente automovilístico. Bueno, lo recordamos también hoy. Estamos y hace nueve años nos dejaba Mario Mazzone también hoy. Lo recordamos especialmente un querido amigo y colega. Alejandra Zucoli, buen día. Buenos días, muy buenos días. Qué estrella me trajo. Te agradezcale. No hubiera pasado nada de lo que está pasando si no hubiera sido por él. Es verdad. Él me trajo a la radio. Reconoció y la volvió a traer. Yo me estaba yendo por el camino del negocio, del marketing y todo eso. Me dijo, no, vos no te podés ir a esa marca de gaseosa. Yo te quiero en Horizonte. Y fue el primer amigo locutor que conocí cuando entré en la radio, en nuestra querida Horizonte. En su momento era Radio El Mundo y fuimos amigos del ochenta y nueve. Bueno, hasta que este entró en nuestra vida. Exactamente. Lo recordamos con tanto cariño a Mario, un tipo muy querido también en la radio y en la televisión. Bueno, tenemos invitados en el piso. Les habíamos avisado. Siempre esperamos que lleguen para comunicarlo porque uno espera que siempre puede haber algún inconveniente. Pero están con nosotros. Y esto viene a cuento de alguien que nos ha acompañado en charlas. Les estábamos diciendo, no nos habíamos visto las calas todavía. Siempre fueron telefónicas. Yo por lo menos no. Con Mimi Ciroco, una querida amiga del aire, con sus libros vinculados al mundo de la astrología. Siempre es Mimi bienvenida. Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y hoy acompañada porque, bueno, su última producción se titula Oráculo del Zodíaco y lleva la firma de Mimi Ciroco y de Ariel. Méndez, que también nos acompaña Ariel. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, Ariel, digamos, ¿cómo es el vínculo de ustedes? ¿Cómo se produjo? ¿A partir de qué? Nosotros somos amigos hace muchos, muchos años. No nos vimos como por 15 años. Y el año pasado él vino de España y me propuso hacer un contenido astrológico para una aplicación a los celulares. Ah. ¿Qué se transformó en este libro? Por la tecnología viene a la... Sí. ¿Lo tuyo es tecnología? Yo me dedico, sí, sí, a, digamos, diseño juegos para aplicaciones. Ajá. Pero, digamos, amo la astrología porque mi madre es astróloga y heredé, digamos, toda la parte. Ah, tu mamá. Pensamiento astrológico. Sí, sí. Ahí está. Permiso. Hay un pensamiento astrológico. Hay un pensamiento, no, estamos como teniendo acá adelante, yo sé, en esta radio, que es el aire, es el éter, ¿no? Está haciendo esta conjunción de pasar a lo que parecía que está tan alejado, ¿no? La astrología, lo que es el zodíaco y la tecnología. ¿Cómo es eso? La astrología, tecnología y ahora juego y las estrellas en una radio, en un programa de noticias, bueno, ya está. Algo raro no ha pasado. Es una conjunción desde la razón a lo específico técnico a lo más inallable, más intangible, ¿sí? Sí, porque a ver, así que en este momento la otra agenda está cumpliendo con su misión, que es empezar a armar titulares para la aplicación práctica de cada uno de los oyentes. Y unir mundos, unir mundos diversos, ¿no? Exactamente. Que en realidad conviven integrados. Bueno, además el libro tiene prólogo de Sergio Sinay. Sí. Digamos, como para regalar un elemento más, un hombre que viene del mundo de la psicología, que ha pasado muchas veces por el programa también y que lo hemos consultado por otros temas vinculados a las conductas humanas, a la juventud. Y acá también ha prologado el libro. Si usted me dejaría producir al aire, ¿le puedo pedir que empiece a leer esto? A ver, deme. La parte de atrás, así entramos, porque esto es un juego. Entonces, como entramos en un juego, hay que irnos a donde empiezan las historias. Para saber cuándo era propicio iniciar una batalla, los griegos consultaban al oráculo. Las batallas de hoy se libran a nivel interno y están vinculadas a cuestiones cotidianas, vocacionales o amorosas. Conócete a ti mismo, era la frase que estaba tallada en el templo de Delfos. Esta misma idea recorre 2.500 años más tarde la obra que el lector tiene en sus manos. No es un libro de profecías ni de adivinanzas. Un oráculo constituye un cúmulo de pistas, señales e instrumentos para acometer esa exploración que según Carl Jung puede darle sentido a la vida de una persona. A lo largo de estas páginas hay una propuesta permanente a internarse en ese espacio para ejercitar un diálogo interior mediante este juego de cartas planetarias que nos guía al autoconocimiento. Entonces estamos sentados en un libro, frente a un libro que nos invita a jugar. Ante tantos estímulos de noticias, bueno, alguien a lo mejor nos cuenta algo que nos sirva para nosotros. ¿Es un juego? En realidad es un libro que contiene un juego. Un juego que se formó tomando conceptos astrológicos como son los planetas y las casas. Al cual le agregamos una serie de ingredientes para hacerlo, para convertirlo en un juego. Es un juego al que vos... Es un juego de autoconocimiento. No es un divertimento, no es la canasta, no es sentarse a tirar los dados y... Es un juego con un sentido. Tiene un sentido que es conocerte más. Te da respuestas muy precisas para aquí y ahora. Le dimos una patina zen, digamos así, en el sentido del zen, que es preciso, contundente, aquí y ahora. Respuestas cortas, breves, que te dan una pauta como si fuese una oportunidad para que vos puedas seguir esa línea en cuanto a una reflexión que vos tenés, una decisión que tenés que tomar. Entonces, como yo desde muy jovencita siempre consulté... Yo no los llamaba oráculos, pero consultaba el I Ching, el libro de las mutaciones, para acompañar mis definiciones, mis decisiones, mis estudios. Siempre como una guía, como si fuera un maestro al que vos le pedís enseñanza, consejo. Entonces, es desde ahí que yo me entusiasmo con hacer este libro, porque oráculo puede ser para presagiar, puede ser para pronosticar, puede ser, como dice ahí, se usaban para presagiar las batallas. Pero si era por ahí, yo no hubiera querido. No, no, la idea es que es un oráculo reflexivo y proyectivo. No es predictivo. Es decir, nosotros no creemos en que el destino está afuera, el destino está adentro y se nos revela, digamos, a través, por ejemplo, de un oráculo. Se revela, revé. Está adentro, lo veo otra vez y este me da como ese reflejo. Ah, por ahí, por ahí anda. Y si nos fuéramos a quien nunca escuchó, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es el Zodíaco, o solamente conoce que en la revista El Domingo dice, ah, ahí está el horóscopo. ¿Por qué en este momento nos está escuchando gente que está acostumbrada a escuchar noticias? El Zodíaco tiene dos acepciones en su origen etimológico. Una que es soón, que significa animales, rueda de animales, y otra que es zoé, que es vida. A mí me gusta más esta y yo considero que la astrología es el estudio de la vida a través de las herramientas astronómicas, digamos, como son los planetas, ubicados en determinados signos. Entonces, en base a eso, se mira una totalidad llamada Zodíaco, una vuelta, un dial, un diaco es un dial, una rueda de la vida. A mí me gusta tomarlo de esta manera, no como rueda de animales, sino igual rueda de animales significaría movimiento, significa acción. No somos los animales. No es por despreciarlos. No, y de alguna manera lo somos, pero nosotros podemos leer el libro. Pero le quiero dar una idea más grande, ¿no? Como mayor, Zodíaco es el estudio de la vida, la astrología es el estudio de la vida. Por eso a veces me gusta usar un término más amplio que es cosmobiología, que me parece que reúne todavía más, porque con la palabra astrología hay muchos prejuicios. Sí, es verdad. Cosmobiología sería muy aplicable a estas nuevas tendencias. Sí, totalmente. ¿Cuál es el límite, digamos, de la impronta y el destino? Porque siempre está ahí la pregunta, ¿no? Porque digo, uno consulta el oráculo, por ejemplo, para tomar una decisión. Tengo que comprar una casa, tengo que cambiar tal cosa, o casarme, o lo que sea. Es decir, y uno apela a ver cómo viene mi destino para tomar esta decisión, o tomo la decisión y yo armo mi destino. Eso me gusta más a mí, ¿no? Eso. Hay una frase de Jung que define muy bien todo esto, que es, el aforismo dice así, dice que todo lo que no hago consciente sobrevendrá en destino. Es decir, esto, ni más ni menos, es que, digamos, la cara oculta, la parte que nosotros no vemos, o que todavía no se reveló, es lo que llamamos destino después. Porque las decisiones, en definitiva, las tomamos nosotros. Pero, digamos, el oráculo lo que genera es una ayuda ante esa necesidad a la que estamos evocando, ¿no? Estamos llamando en ese momento, en el momento que uno mezcla las cartas y piensa y construye la pregunta. Porque eso es otra parte también muy importante, que es, el momento que uno construye la pregunta, parte de la respuesta ya está en la pregunta. Esto decían los chinos, ¿no? Yo consulté siempre a Lichín, como decía, y para aprender, había ido a ver a un sinólogo. Entonces, él nos enseñaba a construir la pregunta muy bien, con determinada cantidad de palabras, porque decía que en esa pregunta está incluida la respuesta. Nosotros con este oráculo hace poquito hicimos un taller, y entonces a la gente le dimos papel y lápiz para que escriban su pregunta reflexiva, por eso lo que vos decías, sí, a mí me gusta acompañar una reflexión. Primero pensar bien de qué se trata lo que yo quiero preguntar, y después, digamos, como que, a ver, voy bien con esta pregunta, con este tema, ¿está bien lo que estoy queriendo definir o decidir? Esa es la orientación que tendrías. Entonces, con ese tipo de pregunta bien hecha, entras al oráculo, pero a partir de ya haber establecido en tu mente qué es aquello que no sirve preguntar para que te responda por sí o por no. Sí, no es binario. Sería como que desperdicias... Hay una respuesta imprecisa. Perdemos el tiempo haciendo una pregunta que no tiene una respuesta concreta, digamos. Y el otro día pasó algo también muy increíble, que fue que alguien dijo, ah, bueno, pero te salió tal planeta, un ratito más tarde te hubiera salido otro. Sí, seguramente que te sale otro. Porque para mí ese instante, como decía recién Ariel, ese instante preciso y precioso en el que vos preguntás, ese es el que te conecta, porque esto es una herramienta de conexión adentro-afuera, ¿verdad? Entonces, lo que vale es lo que vos preguntaste y lo que te respondió en ese instante. Si seguís preguntando, te va a decir otras cosas. En el I Ching hasta hay un hexagrama donde dice que si primero preguntaste, respondo. Segundo, más o menos. Tercero, no. Está molestando al maestro. Dice algo así, ¿verdad? Entonces, es serio. Es un juego, pero es serio. Es de conexión con uno mismo para poder reflejar. Para mí el oráculo es como un espejo en el cual vos ves lo que está adentro, lo que no ves, ¿no? Eso otro que es inconsciente y que conocerlo produce menos destino. Como recién decía la frase que citaba Ariel de Jung, todo aquello que yo no conozco de mi interior, de mi inconsciente, que también forma parte de mi carta natal en el lenguaje astrológico, si yo no lo conozco, y sí, siempre va a estar ahí conmigo eso. Porque eso es parte, es parte de mí. Aunque no lo conozcas. Aunque no lo tenga como herramienta. Aunque no lo tengas como herramienta, aunque lo rechaces, aunque digas esto no soy yo, y lo patees para afuera, en verdad, eso va a estar siempre ahí. Y a lo mejor está disponible para que pase. Y amar los pelos, ¿no? Claro, claro. No hay otra forma. Vos estás hablando y bueno, a mí se me van todas las ideas del cerebro. ¿Qué es tu tema? Y lo veo tan claro en esto que todavía la ciencia no comprende, en las aplicaciones, que es neuronas, neuronas espejo, neuronas reloj, y neuronas GPS. O sea, es una cruz. No es lo mismo elegir, por ejemplo, vamos a ver, en las preguntas, ¿querés comer torta si acabas de almorzar? Que si no comiste nada. Siempre las decisiones son diferentes según el punto de vista. Totalmente. Y te cambia la percepción, ¿no? Y en esto es llegar a este lugar donde Ariel, su mamá, desde el principio lo acunó, ¿no? Esa es una bendición, tener una mamá que ya miraba esta ley de gravedad desde los astros para poder llegar a este momento de aplicación. Porque tiene que ver con una información que es la primera ciencia, ¿no es así? La astrología. A mí mucho no me gusta llamarlo ciencia. No, no, pero los primeros científicos eran los que miraban. Sí, digamos que la astrología empezó cuando... Con la astronomía, todo... Cuando algún hombre miró para arriba y vio la luna, las estrellas, y creo que ahí empezó a ser... ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué te mezcla alguna cenocla? A ver, no, lo voy a explicar porque queda horrible lo que puedo decir. En verdad, durante muchos años, la astrología tenía que ser comprobada científicamente. Si es científico, lo acepto. Era la frase. Y como es el estudio de la vida, y la vida es misteriosa, y la vida no termina nunca, cada vez que aprendes un poquito, abre y abre y abre. Y siempre hay... Una puerta más, sí. Más puertas, muchas, sí. Como vos te usas la imagen de la mamushka. Entonces, me parece que hacer pasar a la astrología, así entendida como cosmobiología, por el espacio abreviado de lo científico, es achicarla. Y la astrología es muy grande. Solo lo comprendés cuando te pones a estudiar y vas haciendo paso a paso y entendiendo con tu propia vida y con la vida de los que tenés alrededor. ¿Cómo no entendés cómo funciona? Pero ¿cómo funciona? ¿Viste? Entonces, en base a eso, es que digo, me gusta que sea más abierta, ¿no? Me lo llamo el arte de las asociaciones. Además, hay tantas astrologías como personas, porque la astrología babilónica, digamos, era sumamente predictiva, digamos. Hay libros antiguos donde, si vos los leés, son así, terriblemente lapidarias, ¿no? Aquel que tenga la estrella, qué sé yo, gozará o no gozará de... Nefasto, benéfico. Bueno, es la evolución de esa misma ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el principio que era bueno o malo, hasta ahora, como estás diciendo. Digamos, hoy en día tenés astrología arquetípica y uniana, que es la que nosotros más o menos trabajamos, astrología kármica, esotérica, estadística. Hay astrología estadística. Hay gente que se puso, digamos, a evaluar estadísticamente, como estamos en el siglo de la estadística, porque la física cuántica es estadística pura. Ya nadie puede hablar de precisión de un acontecimiento, de una ubicación, de una velocidad. Entonces, bueno, la astrología también se queda muy cómoda ahí. Claro, cálculo de probabilidades. Totalmente. Se puede hacer perfectamente. Tiene que ver con la visión y la forma de ver el mundo de cada uno, ¿no? Pero digamos que es muy amplia. O sea, es un lenguaje, primero es un lenguaje simbólico, digamos, que lo que hay que hacer es comprenderlo para poder decodificarlo y para poder hablarlo. Y después está el arte de la interpretación, el arte de la asociación, como estábamos charlando conmigo anteriormente. Pero quien ingresa al oráculo del Zodíaco, de Mimi Ciroco y Ariel Méndez, ya puede tener una tangibilización más clara. Sí, de paso podés estudiar astrología con el libro. Tiene mucha información. ¿Cómo para introducirse también? Sí, sí, totalmente. Todo el código, todas las palabras, los temas, los conceptos básicos astrológicos que nosotros usamos están explicitados ampliamente para poder acompañar eso que vos vas a leer. Está muy traducido, muy masticado, muy lleno de ejemplos y de asociaciones para que te resulte fácil la lectura. Tiene cuatro niveles de respuesta. O sea, lo construimos para que tenga cuatro niveles de respuesta. La primera es una función planetaria, que es el planeta que sale después de barajar las cartas. Hay doce cartas. Por ejemplo, ahí dice Mercurio, para escuchar cómo, qué fácil que está escrito. Representa las facultades mentales, la palabra, el habla, el lenguaje gestual, la mímica, el interés, la curiosidad, el entendimiento, la comunicación y el movimiento. Las cualidades de este planeta son incluyentes de conexión y relacionamiento entre partes. En lo social, refiere a los medios de transporte, difusión y comunicación. abrió el libro y salió. En el cuerpo rige los miembros superiores y como personas representa a aquellas que conforman los vínculos no elegidos. O sea, hermanos, primos, vecinos, compañeros. De trabajo, ¿no? Que uno no elige, que le toca. Estamos en una radio y salió. Así que es un ámbito propicio. Esto es lo que queríamos decir antes cuando decíamos que en tu pregunta o en tu apertura del libro o en tu consulta o en tu reflexión siempre está incluida la respuesta. Lo que pasa es que uno no lo ve eso. Necesita una herramienta, en este caso, este oráculo, pero puede ser muchas otras cosas, para poder espejarlo, ¿no? Yo te comentaba que esa vez del taller cada una de las preguntas para nuestro código, por ahí las personas no lo saben, pero en cada pregunta estaban las palabras que tienen que ver con el planeta que sacaron después en la carta. Entonces ya estaban, ellos hasta las nuestras, porque nosotros también hicimos nuestra propia pregunta, también en nuestra pregunta estaba la frase asociable a ese planeta. Entonces, esto se llama sincronía, esto se llama asociación de ideas y la astrología está basada en eso. Antes hablábamos de muchas astrologías, yo creo que la astrología es una, pero que tiene franjas, ¿no? Que tiene especialidades, como la medicina, como la psicología, hay especialidades y por eso se llama estadística, kármica, psicológica, filosófica. A mí, especialmente, me varía él bastante más, pero él es más matemático, entonces incluye más cosas, me gusta asociarla con lo filosófico y con lo psicológico. Esa es la franja en la que yo me planto. En la que vos te movís, sí. No me gustan las predicciones, no, me parece que es poner siempre afuera a que otro me diga, a que, entonces es como que yo me lavo las manos cuando, ¿no? Cuando alguien, estoy hablando como si fuera el consultante, creo que tengo a quien echarle la culpa después si no pasó, si no ocurrió. En cambio, cuando la astrología se defunda en mostrar tus recursos, de qué estás hecho, energéticamente hablando, cuáles son aquellas cosas que tenés facilitadas, cuáles son aquellas cosas que tenés más difíciles, que son desafíos para vos. Entonces, la carta funciona como verdaderamente un mapa, ¿no? Te dice donde hay precipicio, donde hay el río, donde está la montaña y también te da como una pátina general de una especie de característica, de tu carácter, valga la redundancia, que es general y que es como si fuera una pátina, ¿no? Que es dentro de eso vos sos de ese estilo, ¿no? Naciste, vos antes hablabas y esa es una pregunta que siempre nos hacen, que es el condicionamiento o la libertad, ¿no? Y cuando vos ves tu carta, cuando un astrólogo mira tu carta, ve que esa carta es de una manera y no de otra. Carlos, tu carta es de una manera, Ale, tu carta, la de Ariel, la mía, son todas diferentes. Entonces, es como, como una planta u otra, ¿verdad? No es lo mismo un animal u otro. Es distinta la esencia. Es distinta la esencia. Digamos, que con los mismos elementos, cambia la composición. Pero cambia la composición. Entonces, la descripción. Tuvo sol de un lado, tuvo luz del otro, es un poco lo que pasa. Y ahí es donde viene que uno diga, entonces estoy condicionado, ¿no? ¿Puedo salir de ahí? Exactamente. Sí, ese es tu límite, digamos así. Porque vos naciste de esta manera y no de esto. Estás en una maceta, estás en la arena, estás en la playa. A mí me gusta verlo como si fuese un mapa de navegante. ¿Viste? Como si la vida es un viaje y te dan un mapa para orientarte. Y bueno, en ese mapa, la realidad es que podés comprobarlo empíricamente que es muy útil. Pues si te dejas llevar realmente por, digamos, aquellos lugares donde va a haber tempestades o donde va a haber un poquito más de sol, se verifica perfectamente. Es un pronóstico del tiempo, del clima. Sí. De la vida. Entonces, esa es la parte hablando de lo condicionante, porque esa es una de las preguntas que más nos hace. Ay, pero entonces estoy condicionado. Bueno, un marco hay, claro. Tenés un marco de referencia que es el tuyo y después a eso se le suma tu verticalidad, tu cultura, tu barrio, tu familia, aquello. Y el ingrediente, además, es la otra pregunta que es, entonces no soy libre. Sí, son libre de usar ese marco de referencia con el que viniste a esta vida como vos quieras y puedas. Es lo que es. Es elástico. Esa es la parte elástica, viste, que vos podés saltar libremente hacia distintas partes de tu propiedad. Sí, habría que contestarle y decir, ah, pero entonces no soy totalmente libre. Y no, por ejemplo, volar no podés. El albedrío, claro. El albedrío es usar o no usar, ¿no? Claro. Pregunta, ¿va a haber otro taller? Sí, va a haber otro taller. para usarlo. No, porque ya estamos cerquita del cierre. tenemos primero presentación del libro el 24 de mayo a las 18.30. El martes. El martes. ¿En dónde? Próximo, en Dain, Usina Cultural, que queda queda en Nicaragua y Tames, Nicaragua 4899. Sí, para el hermoso ojo. Para el hermoso ojo, un hermoso lugar, una librería con el bar al lado y se puede tomar algo mientras está la exposición. Y el domingo, que es 29, el domingo 29, hacemos un taller en un bar que se llama ABC, que está en Escalabrino, Ortiz y Castillo y que ahí están todos invitados a las 5 de la tarde. Se puede tomar algo y mientras vamos a estar explicando la mejor construcción de una pregunta para hacerle al oráculo y lo vamos a estar compartiendo. En grupo. En grupo. En grupo. Bueno, es un buen momento para ir a meterse. Recapitulo, martes 24 de mayo, presentación del libro en Dainu, Cine Cultural, en Nicaragua y Tames, a las 18 y 30, ¿no? Exactamente, a las 18 y 30 se organiza Ediciones Urano. Ediciones Urano, que es la editora del libro. Y el domingo 29 de mayo, el taller a las 5 de la tarde en ABC, Calabrino, Ortiz y Castillo. Le digo que voy a estar ahí. ¿Eh? Domingo 29. Domingo 29. Sí, claro. Bienvenido. Hay que poner las manos en la masa para que salga el pan. Sí, 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 sí. Mimi Ciroco, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Ariel, muchas gracias, por esta visita. Gracias. Muy placentera que tuvimos en este día viernes en el cierre de esta semana. Y voló. Y voló y se fue. Y nos vamos. Este mayo, pero prepárese ahora Géminis. Mimi me dijo. Viene, se aceleran las cosas. Ah, ¿sí? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Ahora ya, cuando ya arranca, ¿cuándo arranca? ¿Mañana, pasado o cuándo? Escribí el pasaje de Tauro a Géminis, entonces en Tauro se alenta, la energía se pone como más calma para alimentarse, para descansar, pero después el Zodíaco pasa a Géminis y ahí se acelera, cambia, abre, se dispersa, se descomprime lo que se compactó. Preparada, preparada. Así que preparados para abrir. Nos vamos. Gracias Javier Martínez en la puesta en el aire. Gracias. Bueno, nos vemos Zucoli. Buen fin de semana para todos. Gracias por esta visita. Recuerdo el libro que repetimos título y lo mostramos, Oráculo del Zodíaco y Mimis Iroco Ariel Méndez. El Juego de los Planetas es el subtítulo. El Juego de los Planetas y el prólogo de Sergio Sinay también, querido amigo. Nos vamos. Buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Chau. Estamos juntos. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos.